que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a este nuevo video review en esta ocasión les traigo a skyquake de la línea transformers prime robots in disguise clase voyager si señores aquí lo tenemos y como podemos ver es pues la versión la versión verde de dreadwing y pues este es uno de los tantos de las tantas figuras que muchos están buscando que pues solo en algunos lugares de la república mexicana han llegado y debo decirles que es una pieza realmente muy buena yo creo que es por eso que a su hermano pues no lo encontramos por ningún lado tiene pues este un muy buen aspecto la verdad de que de muy complacido con esta con esta pieza y me gustaría mucho poder conseguir al otro que ahorita está bien escaso por todos lados no lo encuentro ni por internet bueno salvo en algunas páginas como en ebay pero pues a precios muy elevados bueno vamos a ver la figura vemos que pues tiene varios detalles por todos lados algo que me causó bastante extrañeza es que tiene muchas piezas de hule y pues son principalmente piezas de que tienen puntas por ejemplo estas de acá que son las más notorias me extraña que son demasiado demasiado suaves recuerdo unas piezas con el Beast Hunters de Soundwave que lo tengo por aquí cerca Soundwave tiene aquí atrás en la espalda estas piezas que son no están tan suaves como las de Skyquake y algo que pues me temo es que conforme pase el tiempo el calor vaya provocando que se vayan haciendo curvas por lo mismo que son muy suaves pero bueno esto tiene la ventaja de que pues va a evitar que siendo una pieza sólida se pueda romper al momento de manipularla ya que los paneles al estarla transformando podemos inclusive enganchar algo por ahí y romperla así que tiene sus ventajas pues la complejidad de la figura provocaría en la transformación algún accidente como esos bueno sigamos viendo los detalles ahí lo vemos no tiene ningún detalle de textura ni nada simplemente es el plástico verde ahí vemos el símbolo de Septicon vemos el síndrome de los Jets con las manos atrás algunas aplicaciones en pintura metálica que los vemos por aquí y por allá por acá abajo pues vemos un poco de partes de robot y en particular esta pieza que no queda ahí muy bien pero pues en ciertos ángulos se esconde bastante bien bueno vamos a compararlo con alguna otra pieza por aquí y pues el que tengo aquí cerca es RC y pues ahí la vemos que tiene tiene algo de masa voluminosa es algo grande pues claro que es un Voyager y pues tiene otros detalles como el tren de aterrizaje acá abajo que ojalá girara la llanta pero aunque no lo sea pues tiene su detalle ahí de pistones y demás tenemos por acá también otro tren de aterrizaje y pues meramente son los únicos detalles que se aprecian a simple vista no tiene, bueno la cabina no tiene asientos por dentro pero es lo de menos en modo avión pues podemos poner su arma que es de esas armas que a muy pocos nos gustan la podemos poner a las de acá y pues accionar el mecanismo para que para que quede en esta posición tiene unos puertos en las partes de debajo de las alas pero pues no tiene caso poner las poner el esta arma aquí abajo porque no cabe cuenta también con una espada que curiosamente no es abulada es bastante dura y esta pues si la puede cargar aquí abajo en estos puertos por si la queremos lo queremos lucir en esa posición pero bueno si acaso tener dos espadas y que se vea algo simétrico bueno pero como no pues no vamos a proceder con la transformación es un poquito compleja pero muy interesante porque de aquí tenemos un un robot que es bastante vistoso lo primero que vamos a hacer es vamos a desenganchar de aquí atrás estos estas alas con mucho cuidado de esta manera también del otro lado porque siempre se hace lo mismo del otro lado bueno de aquí abajo tiene unos este un poste ahí adentro y otro acá de este lado así que vamos a bajar y desenganchar ese poste no sé si se alcanzará a ver bueno es en la parte de gris que está debajo del ala ahí tenemos el otro y lo mismo vamos a hacer de esta parte de aquí vamos a bajar ahí está ven esos postes que están aquí y del otro lado pues esos son los que entran en estas piezas bueno vamos a tenemos las piernas de esta manera cerramos la pieza esa rara esto va va a formar lo que es la cintura de una vez vamos a doblar los pies de esta manera y los alerones vamos a echarlos hacia arriba estas piezas de los alerones dado los postes que tiene que fueron los primeros que se movieron al principio están provocando que estas piezas se estén venciendo así que les voy a recomendar que tengan mucho cuidado por aquí se alcanza a ver el plástico aquí que se está venciendo así que vayan a tener mucho cuidado con estas piezas cuando las estén manipulando bueno ahora vamos a bajar lo que son los brazos vamos a moverlos de esta manera alejarlos del cuerpo así los vamos a dejar por el momento todavía no los vamos a girar por ningún lado ahora ahora desenganchamos lo que son las alas y estas las ponemos más o menos a las de acá bueno como iba diciendo ok echamos hacia atrás estas piezas de las alas aquí se pueden dar cuenta que no puedo ni manipular las alas porque están pegando con estas piezas auladas bueno pues para poder manipular necesito mover esta pieza de aquí y al momento de estar moviendo todas las piezas estoy moviendo demasiado estas de aquí así que creo que fue conveniente el que hayan sido de un material aulado aunque no debieron de haberlo hecho tan suave pero bueno vamos a continuar ok vamos ahora a descubrir lo que es la cabeza vamos a sacarla de esta manera ahora estas piezas de aquí que van a formar las sombreras las separamos con mucho cuidado de esta manera si ahora estas piezas de abajo vamos a abrirlas con mucho cuidado tienen dos postes aquí abajo de la casi abajo de la punta del avión de la nariz del avión las hacemos hacia los lados con mucha con cuidado y si se dan cuenta viene aquí como en unos trenes de desliz bueno unas con unos tornillos y con unas con unos espacios guía para deslizar estas piezas de modo que ya que esto va a formar el pecho del robot pues bajarían si si lo vemos de esta manera ok vamos a ahora a sacar esta pieza de plástico de aquí abajo la dejamos así y metemos la nariz del avión ahora lo que vamos a hacer es viéndolo así vamos a bajar esta pieza de esta manera vamos a bajar el pecho y la pieza de plástico la vamos a introducir en esta parte de aquí bien ahora lo que va a ser la la parte de de enfrente de la cabina vamos a introducirla en estos postes de la cintura con cuidado bien ahora estos seguros no embonan muy bien de modo que ya en lo posterior estaremos manipulando el robot y se va a estar zafando de vez en cuando vamos a mover la cabeza de esta manera y la posicionamos aquí ahora vamos a bajar los brazos las sombreras las vamos a mover así ahora vamos a subir los brazos girándolos volviéndolos a girar hasta que queden acomodados ahora del otro lado porque siempre se hace lo mismo al otro lado muy bien ok ya casi terminamos vámonos para atrás ahora vamos a subir la pieza esta pieza que sostiene los alerones de aquí atrás la vamos a subir vamos a quitar hacia los lados los brazos que si nos estorban vamos a subir esta pieza a doblar y a posicionar de esta manera y ahora las alas las vamos a dejar más o menos de esta manera y más o menos del otro lado de esta manera ahora quedan muy flojas estas piezas al principio no sucedía pero parece ser que es pues alguna falla del molde inclusive estos estas medias alas también quedaban más más duras y pues solo con unas tres veces que lo he transformado ya quedaron muy muy vencidas yo creo que haré uso de las ligas por aquí traigo una de las ligas que vienen no necesito una más chicas que vienen con las figuras para por lo menos disimular un poco que que se pueden sostener bueno ahorita no importa tanto ok miren es lo que les digo de aquí de las cinturas se zafa muy fácilmente bueno ya lo tenemos transformado como marca el manual ahora si vamos a hablar de este personaje bueno no el personaje ya lo conocemos me dolió la espalda au tuve que hacer una pequeña pausa porque me dolía la espalda ok ahí lo tenemos señores este skyquake en todo su esplendor vamos a ponerle un poquito más de luz y créanme que es una figura bastante bastante hermosa es hermoso este molde me gusta mucho es un samurai no sé parece un samurai tanto que trae su espada que puede empuñar en el puño empuñar en el puño ok este pues ahí tenemos skyquake véanlo en todo su esplendor épale ahí tenemos el detalle de las alas por lo menos se pueden sostener un poquito con los alerones negros estos y una es una figura bastante recomendable articulaciones pues los brazos los puede subir bajar los puede girar completamente las articulaciones de aquí que sostienen los brazos están medio raras puede doblar el codo en 90 grados subir el brazo de esta manera ya dije que puede girar los brazos totalmente los antebrazos no te muevas ahí quédate las muñecas también los puede girar completamente piernas subir hasta esta altura rodilla doblar de esta manera hacia afuera el pie pues como parte de la transformación lo dobló solo un poco porque ya más adentro lo oculta este lamentablemente no tiene articulación para poder girar la la antepierna solo el muslo y hasta donde dé el tope no tiene articulación en la cintura la cabeza viene en un pequeño ball joint para poderlo manipular al antojo algo que se me hizo bastante curioso es que trae su light piping ahí lo vemos traslúcido igual que sus brazos pero los ojos los tiene pintados maldición gitana como le pintan los ojos a skyquake teniendo light piping se me hace una reverenda barrabasada pero bueno algo que me atrevería a hacer en la cámara pero no lo voy a hacer ahorita toda la parte verde toda la cara es hule no tan suave como este pero si es hule y no tiene ningún tornillo por ningún lado entonces teóricamente podemos voy a levantarlo un poco teóricamente podemos sacar como si fuera una máscara totalmente la cabeza se va a quedar el el plástico del light piping allí y tranquilamente yo creo que podríamos quitarle la pintura roja de esos ojos volver a poner la cabeza y tendremos ya traslucidez en los ojos de Skyquake vamos a verlo ya por último para terminar con este video review una comparación de tamaño aquí lo vemos con Ratchet como todo Voyager pues es bastante alto no tan alto como para subir la cámara así ahí lo vemos sí qué bueno ya lo vieron también una foto ok y pues consíganselo háganlo parte del de la armada de septicón no se van a arrepentir de ninguna manera y pues es todo por el momento gracias nos vemos nos vemos en el próximo video review este fue Trooper y este fue Skyquake preparándose para una salida amenazadora aún y con con la carencia de alguna que otra articulación creo que es creo que puede hacer alguna pose interesante ahí está qué bonito qué bonito me gustó me gustó el arma el arma el arma pues ya ya las conocemos lamentablemente y ya me quería ir lamentablemente pues estas murosas armas no se sostienen pero hay quienes ya les saben la maña y pueden dejarlas fijas al igual que los otros Voyagers pues puede tenerla en su brazo y puede iluminar la traslucidez de su brazo con el mecanismo que esta arma trae y antes de irme y por último pues vamos a dejar bueno aquí atrás tiene una ¿cómo se llama? un hoyo no un hoyo una pues si es un hoyo para poder guardar la espada o en su defecto poner también el arma que a su vez a ver si se alcanza a ver creo que no creo que no sé ahí está ahí se alcanza a ver un poquito si al momento de accionarla la la luz y al mismo tiempo que ponemos esto podemos guardar aquí la espada ya se me hace mucha se me hace mucha este mucho peso aquí atrás y prefiero mejor dejar las armas si las voy a guardar ponerlas por otro lado bueno es todo por el momento gracias nos vemos en el próximo video este fue trooper y este fue skyquake de transformers prime robocin disguised clase voyager nos vemos en la próxima bye nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.